Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección, Escucha tu cuerpo, en el que hacemos descodificaciones de diferentes sintomatologías o enfermedades desde los puestos en el diccionario bioemocional. En esta ocasión vamos a hacer la descodificación de la trombosis, que es algo que últimamente está sonando y como siempre me acompaña Rosy en esta labor. Hola Rosy. Hola Paco, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Y te cedo la palabra, preséntanos esta dolencia y qué podemos aprender de ella. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la trombosis, que se define como formación de un trombo, o sea, un coágulo de sangre que puede llegar a bloquear una vena o una arteria. También podemos hablar de la trombopenia, que es la disminución de las plaquetas en la sangre. La trombosis tiene que ver con la tercera etapa embrionaria. El conflicto que puede llegar a producir un trombo es un conflicto de suciedad familiar. El conflicto clave asociado a la trombosis sería esa suciedad familiar. La sangre simbólicamente está asociada a la familia y cuando hay problemas sanguíneos que afectan a la sangre van a desarrollarse desde esos conflictos que vivimos dentro de la familia. En este caso, el sentido biológico de la trombosis sería, pues, venas que llegan a taponarse y que habría que limpiar. Pero ese tapón lo que está haciendo es que se impida la limpieza y que la suciedad vea la luz. Esto simbólicamente lo que querría decir es que tenemos que tapar la suciedad que está en la familia y que no se muestre en el exterior. Para nosotros está claro que hay mucha simbología ahí asociada y las consecuencias de tapar esa suciedad familiar pueden ser bastante graves en este tipo de enfermedades. Como conflicto, puede ser, por ejemplo, me siento ahogado en esta familia. De alguna forma, en el clan siempre suele haber alguien que, digamos, se ocupa de limpiar las emociones de la familia, pero muchas veces eso puede ser una tarea agotadora en el sentido de que se carga con todas las emociones de la familia para limpiarlas. Entonces, como que acabas cansándote y toda esa, entre comillas, basura, acaba taponando o acaba bloqueándote. Por lo tanto, se taponan las venas y se pueden llegar a taponar también las arterias. Hay otro tipo de conflictos como querer retener el amor. O sea, no dar el amor a los demás por miedo a lo que pueda suceder si das el amor. Eso habría que ver la parte del cuerpo en que aparece el trombo. Pueden haber trombosis arteriales. No puedo contar con mis hijos, por ejemplo. O mi familia me impide conquistar un territorio alejado. Si aparece en una arteria pulmonar, podría ser un conflicto de no sentirse perdonado por la familia. Ese suele ser bastante importante porque somos animales sociales y necesitamos estar en contacto con la familia. Entonces, el hecho de que la familia nos aparte o no nos perdone puede generar un conflicto bastante grave. Simbólicamente, el corazón es el hogar de la familia. Y cuando la sangre llega al corazón, estaría en esa casa, en ese hogar. La sangre sale del corazón por las arterias. Por lo tanto, tendríamos que añadir ese aspecto a los conflictos de los trombos. Cuando se producen los trombos en las arterias es algún tema de salir de casa, llegar a algún sitio. Mientras que las venas recogen la sangre y la llevan al corazón. Por tanto, en las venas se expresarán los conflictos cuando no puedo volver a casa o cuando tengo problemas para llegar a casa. Tenemos también la trombosis venosa, la trombosis hegplénica o la trombopenia. La trombosis venosa es la sensación de no poder volver a casa, de no poder estar con mis padres, que mis padres no me permitan estar con ellos o que no poder contar con ellos. Me autocastigo por haber cometido algún error o por no haber cumplido con el papel que la familia esperaba de mí. La trombosis hegplénica, existencia en peligro. Esta es muy peculiar porque tiene que ver con el vaso también. Y la trombopenia es no soy capaz de luchar. La trombopenia, como ya dijimos antes, tiene que ver con la disminución de las plaquetas en la sangre. En general, la trombosis puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, dependiendo de dónde se presente, el conflicto será de una forma o será de otra. Lo primero que me viene a la mente serían, por ejemplo, esas varices, que son trombos que se producen en las piernas o brazos y que generalmente se producen en mujeres mayores. Esas mujeres, como ha comentado Rosy antes, pues serían como las que se han encargado de llevar a la familia, serían como las matriarcas y son las que estarían encargadas de hacer esa limpieza de lo que sucede en la familia. Pero como ya has llegado a esa edad, normalmente vas a tener conflicto con tus hijos, con los familiares que tienes alrededor y si no puedes completar esa labor, pues al final esa suciedad se queda atascada y no, no puedes salir, no se acaba de limpiar. Cuanto más obsesión tienes con la limpieza, es que tienes la sensación de que hay tanto que siempre tienes que estar limpiando, ¿vale? Entonces, habría que ver cuántas mujeres, en este caso, que tengan algún problema con trombo, tienen también esa sensación de necesitar limpiar a toda costa. Sí, que no llegan a conseguirlo, ¿no? Limpiar del todo. Sí, pues nunca tienen la sensación de que está limpio, siempre están, como se suele decir, limpiando sobre limpio. También otro problema que podemos ver con los trombos, y de nuevo relacionado con las personas mayores, es pues trombos que podemos tener, que pueden llegar a formarse en el cerebro o en diferentes órganos. Entonces, eso lo que estaría mostrando es que los conflictos familiares bloquean esa posibilidad. Si es en el cerebro, es como que no quieren, el cerebro no quiere que se entienda cuál es el problema, cuál es lo sucio que hay en la familia. Las flevitis suelen tener que, suelen darse en las piernas muchísimas veces, y ya ves, en eso hay tanto hombres como mujeres. La flevitis te impide caminar, como todas las itis, tiene que haber muchísima rabia. De alguna forma tengo tanta rabia que me niego a caminar o lo intento pero no puedo. Pues yo creo que ya hemos explicado suficiente esta dolencia, así que nos despedimos. Hasta luego, Rosy. Bueno, Paco, buenas tardes y buenas tardes a todos. Y un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias.